Jogadas de la semana número 31 en este viernes Sí, señor y señor, este viernes Este viernes previo a la última fecha del torneo Que puede no ser la última fecha del torneo, no, perdón, de la apertura Sí, termina la apertura Ya hay muchos equipos que salieron campeones de la primera etapa del torneo Otros que están peleando y llevan esta última instancia Bueno, el episodio 31 es la previa de todo eso Así que sigamos, miremos todas las jugadas Y ustedes vieron, ustedes tienen la hora de reacciones Y después de la jugada empezamos por Rodrigo Muñoz de Villa Piafio En el 2006 usa patas Sube afuera un volante, mis amigos Y vamos, 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 buscando la jugada número 2 De Santino Torrilla Y recupera la pelota Amaga 1, amaga 2, hace rollito Y hace el pase, que buena asistencia de Santino Este es el 2011, amigo de Villaluro Seguido, seguido de Tiago Cáceres Tiago Cáceres, 2010 de Martín Fierro Y esta impresionante atajada Mira el gato Sí, el salto Qué salto, señores y señores Qué salto Voló el murciélago Que viene con el número 4 Agustín del Castillo Sí, Agustín del Castillo de 2012 Se la evita Que viene enojado Mete el tiro Allá, rinconcito Hace el gol Y después vuelve a patear Que estuve más Pero hermoso gol Y el número 5 Mostrando, mostrando Fabricio Turiani Que hay que buscar siempre Hay que siempre estar atento Ahí Recuperando la pelota Allá arriba Para este impresionante golazo Puega en equipo Recupera la pelota Y el rinconcito Y así terminamos la primera etapa Y vemos nuestros informeciales Bueno, estas fueron las primeras 5 jugadas Vos que estás ahí en Facebook Ya sabés Vota, aparece aquí el botón O si no acá Si no aparece el botón No votes en Facebook Corred allá Por el link que está ahí Está en la descripción Mirad en YouTube Y votad en YouTube Porque es mejor Dale Dale Bueno Sigamos ahora Vamos a conocer el gran ganador Del episodio número 30 El más votado Que fue Mateo Solar Categoría 2011 Club Social y Deportivo Saavedra Felicitaciones Felicitaciones Mi amigo Felicitaciones Con este contacto con nosotros Venía a buscar tu instrumentaria Sialf Porque peso instrumentaria deportiva Piso Sialf Siempre Siempre acá con nosotros Dale Así que ponente contacto Y sigamos Sigamos con las jugadas del 31 Y uno Y arrancamos nuevamente la jugada número 6 De Juan Barbosa Juan Barbosa Que por ese solo Ya se dice todo Mira la locura El cámara El cámara Está muy loco Un golazo por encima Del arquero Encubriendo Ya viniendo por el latinal Mostrando mucha potencia Contacto Un golazo Pasamos al número 7 Con Luciano Reales De Garos Siempre Garos Marcano Preciso Al año 2012 Se parece un tipo grande Y sigue Jugador de primera Mira, mira, mira Como corre Hace el toque Siete Las salidas Del arquero Y el gol Avanzamos con el número 8 Lucio Bozzo De Parque Patricios Campeón en 2010 Que viene 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 ¡Saque! ¡Una potencia! ¡Qué potencia! ¡Señor y señor! Ahí El regalcito La pelotita Sobró Para él Estaba bien parado De fisa Todo adelantado Y él allá Muy vivo Con el número 9 Pasamos al número 9 Mauricio Moreno 2008 Esportivo Riestra El cámara se fue Se involvó el cámara Quedó mirando cualquier cosa Pero mira Hay una mague Yo la dejé ahí Para que ustedes escuchen Mi cámara Que toque la salida Del arquero Por arriba Por arriba Hace el toquecito Y el arquero Muy bien Mauricio Vamos con el último Nicolás Carranza 27 Parque Debo ser una jugada colectiva Toqueteo La salida del arquero Toquecito Y el gol El papá Si De un lado a otro Que jugada colectiva Para encerrar El número 10 Y seguimos Bueno gente Esas fueron las jugadas Vos en Facebook Ya tenéis el botón ahí Puedes votar Del 6 al 10 Si es que ya no votaste También del 1 al 5 Bueno No importa Así que Vos Que estás en YouTube Llegó el gran momento La votación está abierta Ahí abajo En los comentarios Hashtag El número del video Vota Vota Porque es muy importante Tu voto Y además Aprovecha Ahí abajo Dale un me gusta Compartir el video También Dale Y deja tu comentario Que siempre miramos Siempre estamos muy atentos Seguinos en Instagram También Porque siempre hay novedades Por allá Y obviamente Si vos querés participar Enviame tu video Para OneMaster ArrobaFF.com O entonces Para el número Que aparece en pantalla Por Whatsapp Dale La semana que viene Vos podés estar acá Con nosotros Ya es el lunes Así que Un beso enorme Lo veo el lunes Chao